Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Opau Noticias, edición mediodía. Empezamos esta jornada informativa con una importante entrevista. Vamos a conversar sobre lo que va a ser la presentación el día de mañana en el marco de la Feria de Libro que se realiza en Trujillo. Ya está culminando esta feria importante en nuestro centro histórico sobre la publicación reciente del Fondo Editorial de la Universidad Privada António Borrego del autor, el escritor e investigador Eduardo Paz Esquerre. Esta nueva producción está vinculada a la historia de un distrito de la provincia de Ascope de donde han surgido personalidades que han aportado mucho al desarrollo del país, de la cultura, de la educación, de la industria, etc. Y sobre todo familias muy honorables de la localidad de Paiján, la famosa ciudad del sol de Paiján y también conocida como la ciudad de las cuatro marías. Y para conversar detalles de la historia de Paiján, que será presentada oficialmente en la Feria de Libro, está con nosotros su autor, el profesor Eduardo Paz Esquerre. Bienvenido, profesor Paz Esquerre, a UPAO Noticias. Vamos a empezar nuevamente en UPAO Noticias. Efectivamente, el libro que se va a presentar, que no es el que aparece ahí en el cintillo, es este que se llama Historia de Paiján. Es un libro realmente que aporta datos poco conocidos sobre este pueblo del Valle de Chicama. En ese sentido, se trata de una investigación de documentos del siglo XVI, siglo XVII, que aclaran información falsa que ha habido circulando en el pueblo de Paiján. Por ejemplo, resulta que desde la década del 80, en Paiján se ha venido celebrando el 10 de noviembre de 1540, como fecha de la fundación de Paiján. Y apareció inicialmente en los programas de las fiestas patronales del Señor de los Milagros, y de ahí se ha ido copiando ese dato, que es un dato falso, y realmente hasta que por el año 1999 yo había descubierto documentos donde esa fecha no era real. Y le comenté a un amigo de Paiján, Lucio Capristán, de esa y él me invitó en la semana jubilar en que se celebraba esa fecha, a editar una conferencia sobre los orígenes de Paiján en Paiján, y ahí les hice ver que esa fecha no era real. O sea, estaba errada esa fecha. Estaba errada. Usted ha validado o contrastado esa información. Con documentos que realmente la fundación de Paiján no fue en esa fecha y se le atribuían al encomendero Diego de Mora. Cuando viene Pizarro, él comienza el 5 de febrero, el 5 de marzo de 1535, después de fundar Lima, viene a Trujillo a convalidar la fundación de Trujillo, la fundación española de Trujillo, y en el acto de la ceremonia reparte las encomiendas a su gente allegada a él. Y entre ellos, a Diego de Mora le otorga la encomienda de Chicama. Y unos dos o tres años después, le otorga en el Valle de Chicama a otro soldado, a otro capitán llamado Francisco de Fuentes, la encomienda que él llama de Licapa. En la mentalidad de los españoles de esos años iniciales, para nosotros es un solo valle, para ellos eran dos valles. El valle de Chicama, que está un poco de Chocope para acá, y el valle de Licapa, que era de un poquito más de Chocope, hasta Malabrigo. Por eso es que cuando uno revisa los documentos del siglo XVI, aparece ahí firmado, dice Diego, en el valle de Licapa, no sé cuándo. Y otro aparece firmado, en el valle de Chicama. Claro, generaba confusión. Y es en la encomienda de Francisco de Fuentes, en el valle de Licapa, en donde aparece, se va a construir una, se va a dar el cumplimiento a una ordenanza que dan en Lima, procedente por un mandato de España, en que los indios que vivían dispersos, había dificultad para encontrar a los indios, llevarlos a los trabajos, para catequizarlos, o para cobrarles el tributo de un impuesto, entonces se ordena que se creen las reducciones. Las reducciones es obligar a que los indios vayan a vivir a un sitio y formen un pueblo. Claro. Entonces, así es como se funda la reducción de Paiján en el año 1566, por orden del oidor Francisco de Fuentes, que viene especialmente a crear los pueblitos de indios en el valle de Chicama y también acá en el valle de Licapa. Claro, ahora, Paiján es una ciudad, es un distrito que tiene mucha historia, y usted lo está corroborando con esta investigación que ha hecho. Y el origen del Señor de los Milagros, que es el patrón de Paiján, ¿no es cierto? Se dice que lo encontraron unos pescadores en esta playa, a la que luego denominaron la playa del milagro de Paiján. ¿Qué tan cierta es esa historia que le encontraron en unos baúles a este Cristo, en yeso, y por eso ellos lo proclamaron como su patrón del Paiján? Bueno, es una leyenda. Es una leyenda, y las leyendas generalmente se crean con la finalidad de corroborar una fe, en el caso de las leyendas religiosas, porque resulta que muchos, el escultor que hizo la imagen del Señor de los Milagros de Paiján, parece que es la misma mano que hizo la escultura del Señor de los Milagros de Chocope. Entonces, al Señor de los Milagros de Chocope, la leyenda señala que mientras que al Señor de los Milagros de Paiján lo encuentran en el milagro, el Señor de los Milagros de Chocope lo encuentran un poquito en la playa del lujo. Y entonces, como los dos eran iguales, entonces le conceden que eran primos hermanos. Y la tradición creó la fiesta del primo hermano, que venía el Señor de Chocope a Paiján, y el Señor de Paiján salía y se encontraba en un sitio cerca de Saucipe, en la Campiña Mochera, y hacían la fiesta del primo hermano. Yo creo que el chico todavía ha podido participar de la fiesta del primo hermano. Se celebraban esos tipos de festividades. Se encontraban los dos ahí, las dos imágenes. Además, que eran igualitas, eran igualitas. Entonces, simplemente, se crea una leyenda para darle una formalidad, para no decir que lo trajeron en un baúl y de frente a él, ¿no? Es una estrategia religiosa que se ha utilizado en muchos pueblos. Correcto. En muchos pueblos, sí. Ahora, también, hablando de Paiján, que es el motivo de esta entrevista, el famoso Sol de Paiján. También usted, imagino, profesor, en sus investigaciones habrá plasmado a este ejemplar del caballo de paso peruano. Efectivamente, sobre ese tema en particular, no nos ocupamos, porque ese ya es un tema contemporáneo. Generalmente, el peso de la investigación va a la etapa... Es casi el presente del caballo de nuestra generación, el caballo del Sol de Paiján. Lo que aquí investigo es la parte más oscura, desconocida del siglo XVI, apenas llegado a los españoles. Entonces, cuando llegaron los españoles y entraron al baile Chicama, había una serie de caciques. Y la investigación permite... Se hizo una ordenanza... Perdón, hubo un problema de un juicio, y se llamó a los caciques más viejos, se les reunió y querían saber dónde era la tierra de un cacique de malabrigo llamado Guamampingo. Y todos los caciques viejos hablan... Y ha permitido reconstruir cómo estaba organizado el baile Chicama antes de que vengan los españoles. Ese es un detalle muy interesante, ese documento que se ha encontrado. ¿Y cuál es el dialecto, profesor, que hablaban en esa época estos caciques? Bueno, la lengua que se hablaba en el baile Chicama, que era la lengua que se hablaba en el norte, era el mochica. Pero también se sabe que en el baile Chicama, y acá en el baile Trujillo, también se hablaba otra lengua, que era el quimnam. El quimnam, llamada también una lengua de los pescadores. Se decía que los pescadores tenían una lengua, pero después la palabra quimnam, que es la palabra con que un cronista, Antonio de la Calanche, lo denomina, en realidad las investigaciones modernas han llegado a la conclusión de que se trata de la misma lengua que otros cronistas llaman la lengua pescadora. Y en el baile Chicama se habría hablado las dos lenguas, el mochica y la lengua pescadora. Muy bien. Y el nombre de Paiján mismo sería un nombre mochica. Un nombre mochica, ¿no? Sí, nombre de naturaleza mochica. Muy bien, profesor. Entonces, el día de mañana están invitados a Males Televidentes, toda la colectividad liberteña, académico, rellana, a participar de la presentación de esta importante obra de investigación que ha compilado el escritor, investigador, el profesor Adolfo Paz Esquerre, Historia de Paiján, importante distrito de la provincia de Azcope. Profesor, gracias por su participación. Gracias a ustedes. Y mañana, ¿qué hora es exactamente la presentación? Siete de la noche. A las siete de la noche. Auditorio número uno. Auditorio número uno del campo ferial. Esto está en la Plaza de Armas de Trujillo. Pausa y regresamos en Opaz Noticias, edición mediodía. ¡Gracias!